La incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro con los niños, las implicaciones de una guerra y hasta sentimientos como el amor, llevaron al artista Michel a plasmar todas las interrogantes en una serie de acuarelas. Preguntas que parecen tener respuestas en cada uno de los espectadores, Michel cuestiona sobre el amor, los niños, la educación y hasta el miedo. En sus dibujos, caras sin rasgos, logran encerrar toda la incertidumbre de la humanidad que pareciera que no sabe para dónde tiene que dirigirse. La obra, instalada en el Café Galería Lechón Ilustrado, parece recoger todas las interrogantes que las personas se hacen en distintos momentos de su vida. La joven que el año pasado recibió el premio a la juventud en la edición Bicentenario por parte de la Comisión Municipal del Deporte y Atención de la Juventud de la Comodac, en la categoría de Emprendedores y Proyectos Productivos, expondrá sus piezas a lo largo del año en el Café Corazón Parlante. La exposición forma parte del Circuito Estatal de Exposiciones, Ritos de Vida, Memorias de lo Cotidiano, que coordina el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.